Para esos ojos lindos, los argelios dados en los macos Negra, si tú supieras lo que es un sentimiento Mi amor, si tú supieras lo que es un sentimiento Como el que tengo ahora y el que llevo por dentro Eres culpable, negra, porque no te apartas de mi pensamiento Eres culpable, negra, porque no te apartas de mi pensamiento Negra, mi sentimiento es muy grande en la vida Mi amor, mi sentimiento es muy grande en la vida Mira que pasa el tiempo y no curas esta herida Me sentiré contento, negra, cuando tú seas solamente mía Me sentiré contento, negra, cuando tú seas solamente mía Porque yo he soñado tenerte en mis brazos Pero he fracasado, que horrible fracaso Porque yo he soñado tenerte en mis brazos Pero he fracasado, que horrible fracaso Oye, Gonzalo, Gonzalo y Fernando Cortés Para Nubilla y Bucaramanga ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Si hay otros pretendientes Que aspiran tu cariño Que aspiran tu cariño Debes tener presente Que yo te amo desde niño Y después de la muerte Si Dios lo permite Yo estaré contigo Y después de la muerte Si Dios lo permite Yo estaré contigo Porque yo he soñado tenerte en mis brazos Pero he fracasado, que horrible fracaso Porque yo he soñado tenerte en mis brazos Pero he fracasado, que horrible fracaso Doctor Lucho Suárez y Rafael Ibai Amigo de Juan Cristiano ¡Mlinguando! No se llame que terminó Un salmo de la rosa ¡Inžíjame! Antes de notar ngasusu